¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a Numismática para Todos, soy su amigo Yayo y efectivamente el día de hoy vamos a hablar de esta preciosa medalla ilustrativa al legado de la cultura maya la cual es trimetálica, es muy bonita y dentro de los precios digamos entre comillas accesible así es que los invito a que se queden a ver este vídeo, que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo, YouTube les avise Así es amigos, el día de hoy les traigo esta preciosa medalla trimetálica ilustrativa el legado o que ilustra el legado de la cultura maya es realmente una pieza muy muy bonita, por ahí ya están viendo el anverso el anverso es, les recuerdo, la parte de adelante de, en este caso, la medalla en donde podemos observar de entrada, les voy a comentar que los materiales de esta medalla es latón y cuny que es cuny, es cuproníquel, sus medidas son, o la medida de esta medalla es de 50 milímetros su peso es de 52.304 gramos, el acabado es satín así es que, para que vayan conociendo también los diferentes acabados les repito, eso que están viendo ahí en pantalla es el anverso es la parte de adelante de esta medalla en donde podemos encontrar la pirámide de Kukulcán al igual que el texto, precisamente, pirámide de Kukulcán esto viene al centro, también por ahí está la CKMO y podemos ver en el primer anillo el texto Chichen Itza, Maravilla del Mundo esto es de la mitad hacia arriba, digámoslo así y de la mitad hacia abajo podemos leer el texto Yucatán, México todo alrededor de este anverso podemos observar que viene, precisamente, meses del año en Maya esos símbolos que están ahí en el segundo anillo son los meses, perdón, del año en Maya entonces, este les repito, es el anverso y ahora están viendo el reverso en donde podemos encontrar, precisamente, los tres materiales los tres anillos y de entrada podemos encontrar la numeración Maya de cabezas y numeración de palos y rayas el aro marcador del juego de pelota adornado con dos serpientes el cual es prácticamente al centro ese anillo está súper, súper bonito o mejor dicho, ese marcador del juego de pelota está muy bonito las dos serpientes también están muy, muy bien hechas y podemos leer, precisamente, el texto numeración Maya estas medallas trimetálicas yo las he visto entre dependiendo, claro, el grado de conservación todavía las encuentran, inclusive, en tiendas numismáticas y las he visto, en promedio, entre los 500, 650, máximo hasta los 700 pesos yo las he visto en ese precio porque luego por ahí se me enojan de que no es cierto que esos no son los precios yo las he visto en ese precio no, no dudo que alguien las dé más o más baratas o más caras esto dependiendo la oferta y la demanda, claro entonces, el rango de precios en donde yo las he visto en el que yo las he visto, mejor dicho es de 500 a 700 pesos y todavía las encuentran son unas medallas bastante, bastante bonitas que, pues realmente vale la pena tenerlas en la colección espero que les haya gustado este video no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video YouTube les avise y bueno, muchas, muchas, muchas gracias porque seguimos creciendo en el otro canal Yacharrublogs así es que verdaderamente les agradezco vamos por buen camino ya casi somos 700 entonces pues muchas, muchas gracias yo soy su amigo Yayo o su amigo Yacharrublogs y nos vemos la próxima ¡Gracias!